La verdad que escucharlos a todos y estar hoy en un momento tan particular, en un momento donde todos renovamos la esperanza, en un momento donde estamos saliendo de la pandemia, y estar hoy escuchando una nueva obra que se va a licitar con tanto contenido histórico, emotivo. Digo que me emociona lo de Ana porque nadie puede negar que es una luchadora incansable y por eso nunca está conforme. Porque se desvela por los intereses de la ciudad de Esperanza. Y me viene a la memoria que una de las primeras licitaciones a las que me tocó acompañar Omar fue también en Esperanza, en una deuda histórica que tenía que ver con una obra de cloacas. Entonces creo que la reflexión es que el gobierno de la provincia tuvo una agenda de pandemia, si no digo mal, Omar, vos me dirás, antes de ayer se vacunó a la persona número 2 millones en su segunda dosis, no es un dato menor. Y no es un dato menor porque hoy claramente estamos poco a poco volviendo a nuestra antigua normalidad y me parece que también renueva nuestras esperanzas. Una esperanza de un país que se volvió a poner en marcha, de una provincia que está por encima de esa puesta en marcha, en recuperación de puestos de trabajo. Entonces creo que un día como hoy y sentir la emoción de quienes se comprometen con su gente no es un dato menor. Por eso, sin mucho más que agregar, que nadie tenga dudas que el gobierno de la provincia y el gobernador Omar Perotti, desde que inició la gestión, todos los días nos pedía redoblar esfuerzos frente a la adversidad de la pandemia. Y en el primer año, junto a la obra que se hizo, que se está haciendo en Esperanza de Cloacas, hubo 4.000 millones destinados a saneamiento por un acompañamiento del gobierno nacional. Hubo una inversión grandísima en rutas, en rutas transversales. Digo, hoy podemos exhibir a lo largo y a lo ancho de la provincia porque así nos lo indicó el gobernador, obras en todas y cada una de las localidades. Hubo una agenda paralela a la pandemia. Y en ese sentido, el reconocimiento a los funcionarios y las funcionarias que siguieron trabajando, a pesar de todo, a los trabajadores y trabajadoras del Estado que, aún a riesgo de contagio desde su casa, hicieron que todas estas cosas sean posibles. Hoy la provincia de Santa Fe, y reconocido por distintas instituciones, las cámaras de la construcción, muchas consultoras, está en punta en este crecimiento, en este despegue, que ojalá en breve podamos confirmar aquello que dice el gobernador, aceptar las diferencias y no las desigualdades. Así que creo que todo esto va a ayudar a poner a Santa Fe de pie en un nuevo marco que al salir de la pandemia renueve nuestras esperanzas. Realmente llegó este día que no me imaginaba. Desde el inicio de nuestra gestión en el año 2008, hemos gestionado dos o tres ambiciones que teníamos para nuestra ciudad. Una era esta, el Correo. Otra era el Parque Industrial, el Palacio Stwesel, y así muchos de los patrimonios que tiene nuestra ciudad tan rica en muchas historias. Hoy podemos decir que se va a cumplir ese sueño. Gracias. Gracias. Gracias.